Que onda amigos de Droid Glow, pues como había dicho, haré capítulos de Minecraft Pocket Edition, pienso hacer unos 10, de aproximadamente unos 10 a 15 minutos, con el fin de enseñarles como se utiliza, como se juega, más o menos para muchas personas que casi no lo juegan, pues, también de hacer tonterías y pasar el rato. Pero, creo un nuevo mundo, el modo survival, que se llama Droid Glow, no he hecho nada, apenas lo creen, bueno, como sabrán, pues, lo principal es tener una cama, una casa y lugar donde pasar la noche para que los zombies no te maten, así que lo primero que necesitaremos es buscar ovejas, yo, por suerte, aquí tengo dos cerca, las matamos, ya que no tenemos las herramientas ahorita para quitarle las lanas sin matarlas. Espero que en videos futuros pueda capturar ovejas, sin, obvio, todos estos juegos los haré sin usar el truco o el hack de Minecraft de Pocket Edition, el Pocket Inveditor, perdón, que es la aplicación para hacer trucos aquí. Y, pues, más que nada eso. También aprovecharé para, pues, hablar de noticias y todas esas cosas en este juego. Por cierto, también necesitamos madera para construir una casa donde estar. ¿Qué otra cosa? Perdonen si se ve lagueado, pero es porque estoy grabando. Y, más que nada, por esos motivos es que hago este tipo de videos. Y para que vean, ya que muchos me preguntan, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello en mis videos anteriores de Minecraft? Pues, aquí se los enseñaré. Construiré, intentaré construir más o menos lo mismo que construí anteriormente. Nada más que, pues, en diferente mapa. Y, pues, sin truco. Ah, ¿por qué se me está lagueando mucho? Bueno, ya se compuso, según creo yo. Y, pues, tendríamos que buscar una oveja más para... Una ovejita. No sé si las ovejitas te den lana, pero la mataría de todos modos. Muérete. Ah, yo pensé que morían más rápido estas mierditas. Y, no, resulta que... Ah, ¿por qué se me está lagueando mucho? No me dio ni madre la pendeja. Iré a matar a su hermana. Necesitamos la lana para pasar la noche rápido. Es, más que nada, por eso, por lo que me preocupa tener lana. Y así no pasar la noche. ¿Por qué se me laguea mucho? Ah, mierda. Oh, shit. Muérete. No dan nada estas cabronas. Solo tengo dos de lana y necesito tres para crear una cama. Y, como les digo, perdónenme si se está lagueando, pero, pues, es por lo que estoy grabando. Y se tarda un poco, se traba, creo. Pero, más que nada, por eso, con la madera que tengo, más que suficiente basta para hacer un, lo que es el cuadro de la casa. Me dirán muchos que falta más madera, pero, pues, es que en Minecraft Pocket Edition, no importa cuánta, qué tan grande o cómo sea tu casa, si pones una, si tienes o no casa, si pones una cama donde sea, te puedes dormir ahí, puedes pasar la noche. Y no te matan los zombies. Pinches ovejas, tardan mucho en morir las cabronas. Muérete. Muérete. Uno más. Muere. Muere. Uh, se murió. Bueno, ya tenemos tres de lana. Ahora sí, a agarrar madera hasta morir. Ahí, como les digo, lo que nos preocupa ahorita, en las primeras, que serán los primeros días, va a ser construir una casa, buscar metal. El diamante no, no, no le veo necesario, ya que, pues, el metal es lo que también te ayuda más que el diamante, creo. Y aparte vienen más grandes cantidades, ya en un futuro, hacer una expedición para ir a buscar, eh, eh, diamante. Ir a buscar oro, poder crear el reactor nether, eh, sin necesidad de truco ni nada, sin nada más. Y tener una armadura, una espadita que nos proteja. Y, eso sería más en cuanto a lo que estoy tratando de hacer en este video. Mmm, y pues espero no aburrirlos, más que nada. Ya saben que los primeros videos siempre son aburridos, hasta que uno ya tiene una casa, tiene cosas para salir, explorar, matar y morirse, si no es que, también. Uh, este lugar se ve perfecto. Está en lo alto, y no creo que algún creeper o eso se quiera entrepar hasta acá arriba, porque los voy a sacar a punta de golpes. Mmm, pues, convertiremos la madera, que es lo principal. Tenemos que abrir nuestra caja de craft, y crafteamos lo que es la madera, la madera, eh, utilizable, se puede decir, o madera industrial. Ya después de eso, hacemos una, un crafting table, o una tabla de crafting, y la ponemos en cualquier lugar. De ahí, craftearemos una cama. Muchos me dirán, ni tu casa y todo eso, pero pues ahorita la hago. Eso no me preocupa. Ahí está mi cama. Y alrededor vamos a poner... Mmm, 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 por aquí. ¿Hacia dónde bajaremos? A ver... Mmm, mmm, utilizaremos... No, aquí se ve muy loco. Mmm, bajaremos por aquí, o por acá. Por acá. Así que dejaré ese lugar despierto para la puerta. Lo haré lo más grande que pueda, para que así me evite la pena de mudarme a otro lugar. No me ocuparé todo, ya que ocuparé lo demás para hacer herramientas. Bueno, los palitos, los stick, lo necesitamos para crear eh, hachas, espadas, y todos esos, eh, también lámparas, eh, luces, o lámparas, o como quieran llamarle. Mmm, lo primero será crear unas hachas para agarrar más madera. Mmm, ¿qué más? Y nada más. Y ahora nos iremos a buscar madera. El problema es que me fui muy lejos de los árboles. Creo yo, no veo ni un árbol cerca. Así que, pues, voy a utilizar este árbol para plantarlo aquí. Y luego crezca la misma madera. Si se preguntan de dónde lo saqué, es de las hojas que caen, de los árboles que talamos. Dejan unos, unas hojas, y pues, eh, las hojas, a la hora de desaparecer, dejan unos residuos. Ya pueden ser árboles, o pueden dejar también, eh, manzanas, o frutas. Dejaré esto por aquí para que crezca, y así tengamos árboles cercanos, muy pronto. O creo que sí me alejé mucho. Bueno, pero pues, por aquí podría haber un árbol cerca. Les voy a mencionar, amigos, de que, pues, si quieren que suba alguna aplicación, o algún juego en especial, solo me digan. Eh, yo no me tardo más de un día buscando algo. La verdad, no sé, porque a veces muchos se complican la vida, y no encuentran algo. Yo sí no me tardo más de un día. Sé dónde buscar y todo eso. Eh, ya sería cuestión de que me digan, y al siguiente día les aseguro que tendrán video de lo que me hayan pedido. También depende qué tan pesado sea lo que me digan, con respecto a los datos y todo eso. Mmm, y con respecto a qué tanta memoria ocupa, ya que, pues, con esta cosa no... No, eh, estoy... Eh, se puede decir que no tengo mucha facilidad de grabar. Como les digo aquí, en la cama no necesitamos tener una gran casa para dormir, en lo que construimos nuestra casa. Y les sigo diciendo, eh, con esto me... La verdad me quita mucho... Mmm, requis... No, ¿cómo les diré? Estoy... Tengo un límite, pues, para grabar. No puedo grabar así cosas muy pesadas, porque se laggea aún más. Eh, pero, pues, de que les pasaría la aplicación, se las pasaría. No soy malo, además, pues, de eso se trata este canal. No hago yo el canal, lo hacen ustedes, ya que, pues, ustedes son los que me pedirían las cosas para subir y todo eso. Yo solo me encargaría de buscárselos y se los pasaría. Mmm... Entre... En cuanto más noticias que les traigo, también estoy esperando el Aspal... Aspal 8 que va a salir. Ya está próximo a lo que yo he leído. No va a tardar mucho en salir este... Ese gran juego. También se los traeré, ni bien salga, ya se los tendré aquí. O cuando ya tenga la aplicación y todo eso, cuando lo encuentres, yo se los dejaré aquí en... En un video YouTube. ¡Esta madre! ¿Vieron qué tanto tuve que caminar para ir a encontrar un poco de madera? Y aquí hay muchos árboles. Creo que hubiera hecho mi casa mejor acá. Pero bueno, ya le hice ya. Y ya estoy... Ya estoy construyendo mi casa, así que pues... No me voy a regresar, me da flojera. Necesitamos mucha madera para no regresar ahorita. Y ya... Que los árboles que tenemos ahí crezcan. Y ya no necesitaremos andarnos moviendo de un lado a otro. No sé cuánto tiempo lleve ya ahorita. Creo que ya llevo a llevar unos 8 a 9 minutos. Así que pues... Nada más corto esta madera. Y ya sería la primera parte en cuanto a Minecraft Pocket Edition. Como les digo, lo primero que hay que hacer es buscar mucha madera y construir una casa para pasar la noche matar ovejas para quitarle la lana y craftear una caja de craft para poder hacer la cama. Y nada más eso. Como tal vez sí se les haga aburrido los primeros videos, pero pues conforme vayamos lo que es creciendo en nuestro mundo, seguiré subiendo mejores cosas. También estoy haciendo lo que es un coliseo. No sé si ya vieron mi otro video. Un coliseo o una arena para meter creeper, meter esqueletos, meter zombies y todo eso. Y hacer como que una arena o un campo de pruebas donde serán varias pruebas. serán cuatro campos grandes donde pondrán en prueba su mentalidad o su inteligencia, la fuerza de su muñequito y todo eso. Les pasaré el mapazo ni bien lo acaben. Ahorita ya me falta la mitad más o menos. Y pues sería el primer campo de prueba creo para Minecraft Pocket Edition. Yo la verdad no he visto otro. Aquí se me olvidó poner algo para conocer dónde más resta mi casa ya que no me acuerdo. Pero bueno ahorita en lo que regreso a mi casa les sigo contando. Ah y pues pienso pasarle los datos sería de mi mapa. Ya les explicaría también en un video cómo hacer para pasarlos ustedes a su a su Minecraft Pocket Edition el mapa y ya si lo tengan ustedes también. No sé si les gusta mi idea pero pues yo lo haré de todos modos nadie me quita esa idea de hacer eso y ya pasárselos a ustedes. Oh ok no no lo que no me gusta de Minecraft Pocket Edition es que no hay cuevas que explorar más que nada eso aún no crean cuevas creo que ya me perdí y si eso es así perdí muchas cosas en mi casa no debería estar muy lejos se supone que no caminé mucho pero ahorita caminé por otro lado a mierda tendré que regresar había la playa estaba a la orilla del mar así que no debe estar muy lejos de por aquí creo que está hasta allá arriba si porque ahí está mi oveja ahí atalea árboles hay agua creo que si ya me perdí o sería el primer capítulo en el que me pierdo que mal pero bueno pues amigos aquí lo dejaría entonces si quieren ver el segundo capítulo de a ver como llego a mi casa pues solo púchenle en el siguiente creo que les dejaré el link en la descripción del video espero encontrarla ah ya la encontré aquí están mis arbolitos y pues eso sería todo amigos ya encontré mi casa no me perdí por suerte espero les gustan mis videos eso sería todo como por décima o veinteava vez soy droidclu el siguiente video continuará aquí mismo eso es todo hasta la próxima